Joana había adelantado ya algo en el inicio de este noticiero. El Congreso, según la información que cita el diario La República el día de hoy, estaría gastando 17 millones de soles en construir un centro de capacitaciones. Muchos le han llamado también un club de playa. ¿Es viable este proyecto? ¿Se debe gastar tanto dinero en medio de una situación de crisis en el país? Quien está en nuestros estudios, le agradecemos por supuesto por su gentileza, es Marisol Espinosa, ex parlamentaria, ahora es directora general de administración del Congreso de la República. ¿Cómo está señora Espinosa? Muchas gracias por su visita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Joana, muy buenas tardes Carlos, y aprovechar para saludar a través de sus ondas y festejar los 60 años de radioprogramas y por supuesto solidarizarnos y condenar los ataques internacionales y sobre todo que la Cancillería redoble los esfuerzos por encontrar a dos peruanos que están desaparecidos. Muchas gracias por el saludo, señora Espinosa. Bueno, a ver, ¿de verdad el Congreso tiene esta aspiración de construir un centro de capacitaciones o club de playa como le dicen otros? ¿Se gastaría 17 millones de soles en esto? ¿Es necesaria esta obra? ¿Es primordial gastar tanto dinero en un centro de capacitación que podría ejecutarse quizás con menos costo en otra zona de la capital? ¿Por qué en la playa? Primero, señalar que no hay ningún presupuesto asignado en el plan de inversiones de este año para un centro de capacitación. Esta es una propuesta que viene cuando se sustenta el pedido del terreno de Santa María en el año 2011. A mí sí me gustaría ser bien clara y que la población tenga las cosas concretas. No hay ni siquiera un expediente técnico para este proyecto. No hay un perfil. Y, por supuesto, aquí hay que ser muy enfáticos. Lo que hemos hecho desde la administración es recuperar un terreno que tenía el Congreso desde el año 2011 que se revierte y se le cancela la posesión en el año 2022. Y ahí nadie dijo nada, que estábamos perdiendo un bien del Estado, un bien del Congreso. Y en el año 2023, cuando nos notifican, lo que nosotros hemos hecho, y ya también la gestión anterior había enviado precisamente un informe solicitando que regrese. Lo que nosotros hemos hecho es el esfuerzo de recuperar un bien que tiene el Congreso de la República. A ver, pero hay una resolución de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al respecto. Se le ha otorgado esto en el terreno del 28 de septiembre pasado. Y, bueno, de acuerdo al proyecto, a lo que se manifiesta, tendría instalaciones de lujo. Dos auditorios con capacidad para 800 personas cada uno, seis salas de usos múltiples, tres ambientes para bibliotecas, seis baterías de baños, un área de recepción, tres restaurantes cafeterías, un estacionamiento para 500 autos, diez aulas, tres zonas de rotonda para reuniones al aire libre. Primero, como vuelvo a señalar, lo que hay es solo el terreno recuperado. No hay expediente, no hay perfil, no hay presupuesto y mucho menos un sol invertido. Lo único que tenemos en el plan Anabel de Finanzas es terreno cedido por el Estado recuperado. Nada más. ¿Y de dónde, entonces? Lo real. El diario, claro, el diario de la República recoge incluso la cifra exacta. La institución, en referencia al Congreso de la República, estaría gastando 17 millones 240 mil soles 685. Si usted ve el titular, dice, en subjuntivo, estaría, podría, pero no es nada verdadero. Y en todo caso, este terreno de 35 mil metros cuadrados, si es que no se construye esta especie de academia, institución, ¿en qué se convertiría? A ver, primero, hemos recuperado el terreno. Este terreno está desde el 2011 para el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Es más, forma parte de los convenios colectivos del Congreso de la República y precisamente el Congreso, uno de los acuerdos del convenio colectivo, señala recuperar. Mire, las partes convienen en que el Congreso reactivará las gestiones para que se concluya con la entrega en sesión del terreno ubicado en el Distrito de Santa María del Mar, provincia y departamento de Lima, que la Superintendencia Nacional de Bienes cedió a favor del Congreso de la República para el desarrollo de un local institucional que cumpla los fines. O sea, esto no es ni para los congresistas. El terreno, además, es una gestión que se tendría que hacer porque forma parte de un convenio colectivo. Entendemos eso, entendemos eso. Pero entonces, ya tienen el terreno. ¿Se va a construir ahí el centro, sí o no? Ahorita no tenemos ni siquiera un perfil. No hay perfil, pero la idea es construir un centro de capacitación, como el que le he mencionado. El terreno se ha cedido para construir un centro de capacitación. No, quizás esta administración no lo haga, como no lo ha hecho. Han pasado dos gestiones, 2011, 2016, 2016, 2021. No lo van a hacer porque nadie se va a atrever a construir, ¿no? ¿Cuánto se necesitaría para esta escuela de estudios parlamentarios? Ni siquiera tendría una cifra porque no hay un perfil técnico, no hay un expediente elaborado y mucho menos la mesa directiva ha aprobado una propuesta para la construcción. Y esta cifra, regreso a lo que sale en el diario de la República, más de 17 millones de soles. ¿De dónde ellos sustentan esta cantidad de dinero? De los estudios anteriores cuando plantearon que más o menos eso podría costar. Entonces, sí hay una intención del Parlamento de la República de construir. A ver, la intención del Parlamento se refleja cuando apruebas un presupuesto. Y ese presupuesto se aprueba si tienes previo informe técnico, informe legal, aprobación de mesa directiva. Informe técnico si es factible, si es viable, cuánto va a costar. Y para eso se determina un presupuesto que va a un plan anual de adquisiciones que se elabora justo por estas fechas. El anteaño pasado no se consideró, no se ha considerado este año y probablemente no se considere el próximo. De acuerdo al documento, la superintendencia, perdón, señora Pinoza, y a lo que se refería, Giovanna, el presupuesto estimado y forma de financiamiento es 17 millones 240 mil 685 soles. Monto será que será financiado por recursos propios. Justamente desde ese, este es el contexto en el cual justamente se publica la nota. Pero también hay otro problema. El 9 de agosto, la Dirección de Catástrofe y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura informó que este predio se superpone al Camino Inca, que es el proyecto Capacñán. Y para evitar daños, entonces, el Congreso aquí tendría que presentar un proyecto de evaluación arqueológica. Efectivamente. Primero hay que hacer la evaluación arqueológica, hay que pedir un permiso y una evaluación tanto del Ministerio de Cultura, pero adicionalmente, claro, por qué se retrotrae el terreno, porque se suponía que por ahí pasaba el Camino Capacñán. Pero el Ministerio de Cultura ya envió documentación de que el Camino Capacñán es en otra área cercana, pero no cruza el terreno, que era la preocupación que se tenía inicialmente. En una de las últimas entrevistas al congresista Hernando Guerra García, él contaba de un lugar o una escuela de formación para jóvenes que se convirtieran en futuros parlamentarios. ¿Se refería a esta? Bueno, yo escuché la entrevista, pero precisamente la idea era tener un centro de estudios como lo tienen todos los institutos. Lo tiene el Tribunal Constitucional, lo tiene Contraloría, lo tiene Servir. Todos tienen un centro de estudios. Algunos han costado 70 millones o el Ministerio de Vivienda también costó 110 millones. Entonces, aquí lo que se está planteando es que en algún futuro, en algún momento, el Congreso pueda contar con un centro de estudios. Pero en este momento no hay presupuesto, no hay expediente, porque dice gastaría, gastaría no sé cuándo, porque para que tú gastes tiene que estar presupuestado. No está presupuestado. Lo que ha hecho la Administración es recuperar un terreno que es patrimonio, en estos momentos, del Congreso de la República. Al menos hay un estimado establecido en el documento de superintendencia. Hay un estimado, pero no está considerado en los planes del presupuesto. ¿Por qué tendría que hacerse en un barrio exclusivo, en una zona exclusiva, en la playa Santa María? Sí, primero porque, bueno, yo no tendría, esto viene desde el año 2011, y se hace una búsqueda. Me imagino que en ese momento, por ejemplo, yo hice una búsqueda para velatorio para los trabajadores, y no encontramos un terreno, solo lo encontramos en Ancón. En ese momento se debe haber hecho una búsqueda para encontrar, y seguramente era el área que se tenía disponible. Pero creo que, además, no conozco muy bien la historia, en ese momento se contó con el apoyo, en ese momento, de la municipalidad. Señora Espinosa, usted, como ex congresista, además, y sigue trabajando en el Parlamento, conoce perfectamente cuánto le duelen a los ciudadanos este tipo de informaciones, cuando se habla de 500 establecimientos, de un presupuesto millonario. En todo caso, digamos, que se podría descartar de plano, entonces, la construcción o la posibilidad de tener una escuela parlamentaria. No debería descartarse, pero definitivamente no está en el presupuesto de la República. No existe presupuesto, y además, claro, lo que dice es un proyecto, cualquier proyecto que realice el Congreso es impopular, pero en este caso no es en una zona exclusiva, es una zona que en ese momento se disponía. No es que el Congreso escogió irse allí, pero además no es de esta administración, sino viene desde el año 2011. Me parece muy malintencionado y con muy mala fe que digas, se gastaría, no se gastaría. No hay presupuestado, no está señalado y además no está indicado. Claro, pero la intención está, por eso justamente tenemos esta nota. En el año 2011 apareció y también sucedió lo mismo, recuerdo, y tampoco se pudo construir el Centro de Estudios Constitucionales. Construir un centro de estudios, porque además el Congreso no tiene nada propio, no olvidemos que lo que tiene son edificios que son o alquilados o prestados, tanto por el Ministerio de Economía, por la beneficencia, entonces no podría construir absolutamente nada. Señora Espinosa, nos gané el tiempo, lamentablemente usted sabe cómo es esto de la radio y la televisión. Muchas gracias por venir aquí a RPP a responder sobre este tema. Muchísimas gracias y nuevamente reiterando que sigan muchos años más. Gracias a Marisol Espinosa.